Música Hoy, en toda la Argentina, celebramos uno de los acontecimientos decisivos de la historia del país. Este día de la independencia, declarada el 9 de julio de 1816, tomada por el Congreso de Tucumán de las entonces Provincias Unidas. Con dicha declaración, es oficial de la Argentina. Esta Argentina de hoy, que celebra sus 196 años de vida e independidad humana y de la responsabilidad ante nosotros mismos. Música Hace poco menos de dos siglos, nuestro país comenzaba su historia como una nación independiente y soberana. A menudo, cuando nos referimos a los acontecimientos históricos, estos suelen parecernos lejanos y distantos. Sin embargo, al recordar las circunstancias que revelaron los sucesos de 1816, tal vez podemos encontrar un punto en común con la realidad actual. Reflexión y accionar de los protagonistas de nuestra historia, porque supieron entender que más allá de las diferencias personales, las divisiones internas y las adversidades propias de la época, había la causa superior por la cual luchar. Pese a estar a 196 años de haber obtenido nuestra independencia, aún nos falta recorrer mucha distancia para que todos los habitantes de nuestro país alcancen el ideal que como nación y pueblo anhelamos. Pero también debemos tener en claro que todos somos y seremos los protagonistas de una historia que avanza y seremos responsables del presente y futuro del país que queremos. Porque la historia no la hacen solamente los próceres, sino también las personas comunes como cada uno de nosotros. Mucho más se podría decir, pero creo que sería bueno terminar pidiendo que tomemos un minuto cada día para reflexionar sobre el valor de nuestra independencia y sobre el ejercicio de la libertad. Porque la patria es algo que construimos día a día y entre todos. O como bien dijo Jorge Luis Borges, nadie es la patria, pero todos lo somos. Muchas gracias y feliz día de la independencia. Gracias. Gracias. ¡Alto! ¡Alto! ¡Gracias!